En un mundo de superhéroes, un policía investiga una red de narcotráfico que le da habilidades especiales a cualquiera. Por eso hoy, How I Became a Superhero. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dándome gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Conozcamos a nuestro protagonista Gary, que vive solo junto a su gato en un mundo que parece estar lleno de personas con superpoderes. Hasta que lo llaman de su trabajo como policía para que investigue una escena del crimen en un club. Cuando llega, conoce a la teniente Cecil, quien ya investigaba la escena aunque él prefiere encargarse de todo solo y le pide que se vaya. Ahora va hasta la oficina de la policía, llegando tarde como siempre. Pero su jefe lo regaña porque desde hace 10 años que no resuelve ningún caso útil. Así que le asignará a la teniente Cecil para que sea su nueva compañera. Aunque a él no le hace ninguna gracia, pero es una orden y no puede negarse. Más tarde, la chica va con nuestro protagonista para decirle que deben ir a una escuela que está siendo atacada por uno de sus estudiantes. Entonces vemos después como los jóvenes huyen del fuego que provoca el atacante. Pero una chica en particular se esconde en los baños cuando sus ojos comienzan a metir rayos. Mientras tanto, todos los oficiales se preparan en un salón de clases para organizar la redada. Aunque Gary baja solo y sin avisar para intentar hablar con el chico de fuego que no se ve muy amable. Y con algunas palabras de aliento lo convence de calmarse porque sabe que realmente no quiere hacerle daño a nadie. Así que nuestro protagonista lo somete cuando apaga las llamas para aliviar toda la situación. Un tiempo después, Cecil le enseña a Gary que el chico de fuego compró unas barras que le dieron los poderes para atacar a sus compañeros. E intentan asociarlo con el ataque al club. Pero no puede ser posible porque los poderes no se repiten en las personas y el chico no los tenía el día del accidente. Sin embargo, ambos se van juntos. Aunque nuestro protagonista no muestra demasiada amabilidad con su nueva compañera que solo quiere resolver el caso pendiente. Por otro lado, unos chicos tienen más de esas barras que inhalan para obtener los mismos poderes de fuego y quemar todo a su paso por pura diversión. Aunque volvamos con nuestro protagonista que ahora va a visitar a su viejo compañero Monte Carlo que tiempo atrás solía trabajar como superhéroe también. Pero por algún motivo que aún no conocemos, está retirado intentando mejorarse para volver a la acción en cuando esté listo. Al otro día, Gary está en su casa viviendo su día a día cuando vemos que tiene muchos datos en un trío de superhéroes en donde estaba Monte Carlo. Y comienza a recordar el día en que se conocieron. Aunque parece que su líder Gigaman murió hace mucho tiempo y el trío se disolvió. Entonces nuestro protagonista visita a su antiguo compañero para pedirle ayuda con los poderes de fuego. Y él le cuenta que había un sujeto llamado Bracero con esas habilidades, aunque no tenía hijos ni familiares. Y cuando Gary se va, vemos a los poderes de teletransportación de Monte Carlo saliéndose de control y por eso está retirado. Mientras que el chico que vio a la niña con los ojos de rayos en la escuela va a hablar con el líder criminal llamado Naya. Los agentes de la policía se reúnen para intentar hablar sobre el caso de fuego y descubrir qué parentescos tienen el ataque del club y el de la escuela. Entonces Gary comparte la información sobre Bracero, así que su misión ahora es buscarlo para descubrir si esto es obra suya. Pero como Cecil quiere formar parte del caso, realmente le reclama a su compañero por no informarle de las cosas que sabe. Aunque él no tiene ningún interés en ella y le interrumpe para responder la llamada de Monte Carlo. Y le dice que Bracero se unió a un programa comunitario dirigido por Kalista, que era el otro miembro del trío de superhéroes. De hecho, ahora vemos a Kalista dando clase de deporte a unos jóvenes y sus poderes se activan viendo cómo golpean a uno de los chicos. Así que va a preguntarle a quién le debe dinero para intentar ayudarlo. Tanto que le presta dinero para que pague lo que debe y evitar que lo golpeen. Más tarde, Gary va a verla para preguntarle por Bracero. Aunque ella no lo ve desde que lo ayudó hace mucho tiempo y realmente no se siente muy cómodo hablando con él porque solo va a buscarla cuando necesita ayuda. Mientras tanto, Cecil lo espera recibiendo burlas de los chicos que no la dejan pasar. ¿Podrías responderme por favor cuando te hablo? Ella los siguió hasta allí para que vayan juntos a la morgue porque encontraron un cuerpo quemado que ambos deben ir a ver. Pero cuando llegan, el forense les cuenta que al cuerpo le vaciaron toda la sangre para poder crear el producto que han estado consumiendo los chicos. Y después de unas fotos, Monte Carlo le confirma a Gary que es el cuerpo de Bracero. Ahora, la pareja de policías interroga a todos los que tuvieron alguna relación con Bracero para intentar descubrir alguna pista. Mientras tanto, el chico de antes llamado Rudy busca a Lily, que es la chica con los rayos en los ojos. E intenta caerle bien, así que le da su número y otro de alguien que podría ayudarla a no sentirse tan rara dentro de la escuela. Durante la noche, Cecil se desvela con la investigación, así que Gary le pide que vaya a descansar. Y justo después descubren a un posible sospechoso en las fotos del club. Entonces ambos van al hospital para hablar al chico del video para sacar la información del accidente. Sin embargo, él dice no saber de qué están hablando, hasta que Cecil lo engaña diciéndole que el producto que le dio a los poderes tiene un veneno que lo hará explotar. Y lo convence para conseguir el nombre del vendedor. Por otro lado, Naya habla con sus empleados porque perdieron un cargamento, así que les ordena encontrarlo o los matará. Y para deshogarse, consume su propio producto para liberar su ira en forma de fuego. Al día siguiente, vemos a Ismael, que es quien vende el producto y le robó a Naya. Y aunque los matones le esperan en su casa, los policías lo encuentran primero y comienzan una persecución por el edificio. Pero cuando creen perderlo, Gary entra a una tienda porque sabe que se escondió allí. Aunque el chico los espera con las manos en llamas para atacarlos, y cuando Cecil se ve en problemas, nuestro protagonista la salva con un extintor. Más tarde, la policía interroga a Ismael sin conseguir ninguna respuesta. Así que Gary invita a su compañera a comer y se va de allí. Entonces, lo llama a Monte Carlo para informarle que otro superhéroe del espectáculo llamado Eclipso desapareció hace un tiempo. Su poder es llegar a la gente a la distancia. Y en ese momento, hay una explosión en la calle haciendo que el policía vaya a investigar. De hecho, es la comisaría que está siendo atacada y las personas en el suelo ya no pueden ver. Pero cuando Gary llega, Cecil está siendo cegada y corre para rescatarla liberando sus poderes para evitar que caiga. Él descubrió sus poderes cuando conoció al trío de superhéroes, pero no le había contado a más nadie sobre ellos. Entonces Cecil va con él para pasar un rato juntos y le pregunta si no tiene nada que ella deba saber porque estaba ciega cuando pasó lo de anoche. Pero igualmente sintió algo. Mientras que Naya captura a Ismael y lo asesina por la traición, Kalista descubre que sus estudiantes están en problemas porque van a probar un nuevo producto. Aunque ella es tarde porque cuando llega, los encuentra muertos por la sobrecarga de energía. Tiempo después, Gary habla con Cecil cuando llega una mujer buscando a su hija que resulta ser Lily. Así que la consuela antes de ir a investigar su casa. Aunque después vemos que Naya la ha capturado para usar sus poderes. Entonces nuestro protagonista llega a la casa en donde encuentran a Kalista investigando. Pero la echa de allí para trabajar solo. Pero cuando la chica está preparando todo para irse, ve a Cecil llegar y sus poderes se activan mostrándole su muerte. Por otro lado, Rudy y otro sujeto se llevan a Gary en una camioneta mientras que las chicas lo ven. Y cuando nuestro protagonista inconsciente activa sus poderes, van a ayudarlo. Así que Kalista lucha contra el grandote mientras Cecil intenta rescatar a su compañero. Pero Rudy se da cuenta de los poderes y le dispara para huir echándolo de la camioneta. Afortunadamente, sus habilidades sacan las balas de su cuerpo y las chicas lo llevan con Monte Carlo para salvarlo. Al rato, Cecil habla con los superhéroes quienes le cuentan que cuando descubrieron sus poderes, intentaron reclutarlo. Y lo colocaron como policía encargado de los casos especiales. Pero el trato no duró mucho porque los poderes de Monte Carlo comenzaron a fallar. Y como Gary aún no controlaba los suyos, Gigaman fue solo a enfrentar al otro criminal. Aunque igualmente el policía intentó ayudar y provocó una explosión en la azotea que echó Gigaman hasta el suelo dejándolo sin vida. También le dice que Lily es la hija del superhéroe caído y descubren que la chica tenía el número de Elizabeth, que es la psicóloga de Bracero. Así que deciden que Monte Carlo vaya a una consulta para averiguar si está implicada. Tiempo después, el superhéroe va a verla y la distrae para plantar un micrófono en el consultorio para espiarla durante varios días. Hasta que finalmente Cecil descubre una pista y va a visitar a un científico para interrogarlo. Entonces, él le cuenta que investiga cómo funcionan los poderes dentro del cuerpo humano, mientras que la psicóloga colabora con ellos investigando la parte mental y emocional. Sin embargo, un día llegaron unos padres pidiendo que les quitaran los poderes de hipnosis a su hijo. Pero aunque el científico se negó, Elizabeth pudo hacerlo logrando que el niño se volviera loco y matara a sus padres. Mientras tanto, Monte Carlo escucha por los micrófonos que la psicóloga habla con Naya, ya que sabe que tiene a Lily y le pide ir a verla haciendo que Calista la siga para descubrir la información. Tiempo después, Ceci les dice que Naya fue el niño al que Elizabeth le quitó los poderes y ahora le consigue superpersonas para intentar compensar lo que hizo. Pero la psicóloga no quiere que le hagan daño a la chica y aunque le pide que la deje ir, él no la escucha. Como consecuencia, Elizabeth los delata con la policía, haciendo que el equipo escuche la dirección de Naya y organicen un ataque. Entonces llegan hasta el sitio secreto y el líder criminal los detecta alarmando a todos los trabajadores para que eliminen a los invasores. Y planean llevarse a Lily con él porque sabe que vienen a buscarla. Mientras los matones inhalan los poderes eléctricos, el equipo llega con ayuda de Monte Carlo y comienza la batalla en donde Calista obtiene su venganza con el grandulón por lo que le hicieron a sus chicos. Aunque con un poco de ayuda al final. Te cansaste querida. Cuando Naya avanza, se encuentra con Gary que ya despertó y decide utilizar sus poderes nuevamente. Pero aún no puede atacar porque el villano utiliza a la chica como escudo para inhalar los poderes y atacarlos a la distancia. Sin embargo, nuestro protagonista consigue la manera de acercarse y obliga a Naya a inhalar otro suero. Por otro lado, llega la policía al lugar para capturar a los matones que derrotaron Calista y Monte Carlo. Mientras tanto, Lily recobra las fuerzas asustando a Naya para que al fin Gary pueda derribarlo. Hasta que llega Cecil para llevarse a la chica y que el policía golpee sin descanso al líder criminal. Pero su obsesión por Lily lo hace inhalar varios sueros sobrecargando su cuerpo. Así que Gary usa sus poderes para volar al cielo y llevarlo con él para que explote en el aire por el exceso de energía. Y aunque parecía que nuestro protagonista también moriría, consigue salvarse siendo visto por todos. Así que el equipo se teletransporta a otro lugar. Días después, vemos en las noticias que todos hablan sobre las hazañas del grupo de superhéroes. Y también sobre el desconocido al que todos llaman titán, refiriéndose a nuestra protagonista. Más tarde, Gary va a visitar a Lily para ver que esté bien y ella le agradece por haber arriesgado su vida para salvarla. Diciéndole que ella tiene un nombre de superhéroe mientras se pregunta si algún día podría también convertirse en uno. Después Cecil habla con su jefe y recibe regaños por todas las mentiras que le han contado. Además de los daños en el edificio y el revuelo que han causado con la presa. Y como Gary ya no trabajará más para la policía, la nombra a ella como contacto del equipo de superhéroes. Ninguna sorpresa. No, ninguna sorpresa. Durante la noche, el equipo mira un video sobre el ranking de superhéroes mientras hablan del regreso del equipo viendo que ella está en el cuarto puesto. Haciendo que Monte Carlos se sienta mal por todo el retiro que está viviendo. Sin embargo, corre a la sala para descubrir que él está en el tercer puesto. Y aunque oculta su emoción, se nota el orgullo que siente en este momento. Y de regreso con nuestro protagonista, Cecil le regala un antifaz para contarle que ella es el nuevo contacto del grupo de superhéroes y terminan besándose. Hasta que Gary recoge en el aire el antifaz que dejó caer y se lo pone para salir volando. Esto fue How I Became a Superhero. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.